Hola que tal amigos, bienvenidos a este otro video Esta vez quiero liberar algunos Hot Wheels Y bueno pues aquí comenzamos Fui al supermercado y Todo eso es lo que había Recién exhibido Pues ya aproveché y que Me traigo algunos autos Dentro de los que voy a mostrarles Pues algunos de estos El primer auto que quiero liberar es este Porsche 911 GT3 En color negro Me gustó demasiado y Ahora si que tengo muchas ganas de liberarlo Bueno podemos ver aquí Código de barras Mattel 10 de 10 Factory Fresh Licencia 2021 Y así se ve el empaque Aquí dice Mattel Pero pues más que nada Fuera blister Y ahora si ahí lo tenemos fuera Díganme si no está Está muy bonito Vean el color todo sólido negro La parte de atrás Aquí nos dice Porsche El alerón que tanto me gusta Y aquí dice 911 GT3 Y la letra Porsche también Se ve muy bien ahí Aquí los rines Dos puertas Aquí bien claro el logo La imagen La marca de Porsche Sus faros resaltan Y bueno todos sus polarizados Que tiene Qué bonito Por aquí abajo podemos ver Hot Wheels 2021 Mattel También Porsche 911 Y dice hecho en Malasia La parte de abajo es plástica Pero ya saben que La parte de arriba es metálica Pues qué bonito está A mí en lo personal Yo sí le traía muchas ganas A librar este auto Y yo les recomiendo Que ustedes también Si tienen muchas ganas De jugar con sus autos No los tengan ahí En su blister En su cartón O bien cómprense dos Si hay una posibilidad En que tengan dos Compren uno Para que lo tengan afuera Y uno para que lo tengan En su cartoncito Los retrovisores Se ven muy bien también Antes los autos No se los ponía No sé si ustedes Recuerdan La mayoría de los autos No tenían estos espejos De los lados Y bueno pues ya como que Mattel empezó a fabricarlos así Y bueno pues ahí está El Porsche Qué padre Vamos con otro El segundo que voy a liberar Es este LV Super Silhouette Nissan Silvia S15 Se puede ver que es de la serie Liberty Walk Y vean En color negro También Ahí podemos ver La parte de atrás del blister 2021 Mattel Y bueno Pues no se diga más Voy a sacarlo Ahora sí Qué les parece Qué bonito Aquí en la parte de al lado Dice Liberty Walk Número 15 El logo de Hot Wheels Qué tampos tan pequeños Me gustó un buen Obviamente El alerón Que tiene aquí Y la parte de las luces También sobresale Es como Tipo Igual el plastiquito Que tiene Para lo que viene siendo El parabrisas Y vean La parte de enfrente También estas letras japonesas Que tiene aquí Aquí en el alerón LBWK Ah Qué padre Qué bonito está Uno de los carros Que tenía también Muchas ganas de liberar Podemos ver aquí La marca Lo mismo Lo de abajo Ya saben De plástico Los rinecitos Probablemente Se los ponemos De llantas de goma Como se vería Bien padre No Pero bueno Ahí está Este Nissan Silvia Qué bonito Se llama como mi mamá Siempre que veo este carro Me acuerdo Digo Qué padre No Ahí está Y bueno Vamos a ponerlo por acá Otro de la misma línea Igual del Liberty Walk Este LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR Versión 2 En color blanco Podemos ver aquí Que es el 5 de 5 Y a la vez Es el auto 154 De 250 Lo mismo La parte de atrás Del blister Este ya lo habíamos abierto En otro color Si bien recuerdo En azul Y vamos a liberar Ahora en blanco Híjole Qué bonito Pero Nos quedan a deber Las luces Pintaditas De atrás Porque el azul Si lo tiene Recuerden que si tenía Las luces Y bueno Pero De ahí en fuera Todo está igual Padre Qué bonito auto También Todo sobresale Aquí bien Aquí el tampo de GTR Apenas se alcanza a ver Aquí al lado Hot Wheels Igual Liberty Walk Y en el alerón LBWK Qué padres Autos De esta línea Están Muy bonitos Muy deportivos Y bueno Aquí podemos ver También En la parte de abajo Pero esta vez Nos dice 2020 Mattel Aquí podemos ver En la parte de abajo Esta vez el año 2020 Mattel Y también Hecho en Malasia Qué padre Poder Apreciar Este tipo De autos Y bueno Vamos con el que sigue Quiero liberar Este auto Dos Jet Z Este me lo regaló Mi amigo Jonas One Direction Y vamos a liberarlo Ahí está Vean Ahí tiene sus ojos Aquí como la La boca Y los dientes Color rojito Chistosito el carro Pero está padre También me gustó Un buen La parte de arriba Metálica Y la parte de abajo También Qué es lo raro Curioso Porque ya saben Que Pues no es muy común Ahorita Ya que sean De metal Apenas se alcanzan A ver las letras Porque está muy brilloso Todo Pero Pues ahí está Un auto más Liberado Y me gusta Disfrutarlos Disfrútenlos Les digo De qué sirve Tenerlos ahí guardados Diría Brian Con el Lycan Hypersport Que como tienen Encerrada Esa bestia Pues no Hay que liberarlos Y disfrutarlos Y bueno Por último Quiero liberar Este McLaren F1 GTR En color Como Azulito pastel De la serie Retro Racers Y bueno Pues así lo podemos Ver Con su blister 2021 Y así se ve Sin su blister Y ahí lo tenemos ¿Qué tal? Wow Que padres autos De verdad En la vida real Quien tiene la dicha De tener estos autos Que viene Aunque son cosas materiales Pero pues Que padre Es tener Algún Auto De este tipo De gama McLaren Parte de abajo Plástica Los rines En rojo Se ven bien Me gustaron Las luces Ahí bien Bien Puestas Bien hechecitas Los limpio Para brisas Y Siempre con Alerón Que padre Se ven con su alerón Ahí está El número 3 F1 McLaren Que bonito Se ve Ahí está Pues un Hot Wheels Un juguete Tan básico Tan clásico Pero que saca Sonrisas A niños Y adultos Y bueno pues Hasta ahí Mi liberación De estos autos Liberé 5 autos Espero que les haya gustado Así como yo Liberenlos Atrévanse a liberarlos Para que puedan Disfrutarlos Pues hasta aquí Este video Espero Pues se suscriban Si no están Suscritos Si ya lo están Recuerden pues Algún comentario Que me quieran hacer Y pues bueno Ahí nos estamos viendo Esto es todo Por este video Bye